Agradecemos la presencia y saludamos a las autoridades que nos acompañan, diputados, senadores, delegados de la Junta de Andalucía, delegados territoriales también de la Junta de Andalucía en Córdoba, concejales, diputados, provinciales. Y aquí en el escenario institucional, el rector magnífico de la Universidad de Córdoba, Carlos Gómez de Llamandos. Buenas noches. El rector magnífico de la Universidad de Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá. Buenas noches. Las universidades, como sedes del conocimiento, tienen un especial vínculo con este proyecto desde el primer momento y nosotros se lo agradecemos. Está con nosotros también el vicepresidente provincial de la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, bienvenido igualmente, la presidenta del IMAE, del Instituto Municipal de Artes Escénicas, teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y la directora de Radio Córdoba, Isabel Sánchez. A todos, gracias por estar con nosotros esta noche. Para nosotros es muy importante la celebración de este congreso, de este encuentro, y siempre hemos de tener una mirada especial a quienes nos acompañan como patrocinadores y colaboradores. La Fundación Cajasur, Renfe, Parmex, Endesa, Aceites Canoliva y Sadeco, especialmente. Cómo no, bienvenidos ustedes, los que han decidido inscribirse y venir a esta cita. Muchos desde fuera, creo que un 75% desde fuera de la provincia de Córdoba, cosa que agradecemos enormemente. Y van a asistir ustedes a las conversaciones, a los diálogos, a las mesas redondas, debates, charlas, conferencias, como quieran llamarlo, que se van a producir aquí, en este teatro. Serán tres jornadas intensas de reflexión en un tiempo en el que parece que pararse a reflexionar, paradójicamente, es un acto revolucionario. Hay quien repite, nos hemos visto ya las caras en alguno de los casos, eso es buena señal, para nosotros es un orgullo. Y bueno, pues para quien se incorpora por primera vez, les queremos contar que, además de lo que ocurre aquí, en el Teatro Góngora, hay otra parte del Congreso que se celebra en la Plaza de las Cendillas, para los que no conozcan la ciudad, está a tan solo tres minutos de aquí, en la que está el caballo del gran capitán. Ahí desarrollamos una serie de actividades paralelas, en la que implicamos a colectivos vecinales, asociaciones, empresas, gente de la ciudad que quiere hacer a los demás conocer algo más sobre algo. Esta mañana hemos visto talleres de todo tipo, hay mucha vida, les animo no solo a quedarse en esta parte del Congreso, sino también a acudir a esa cita. Este año quienes se han inscrito van a tener la oportunidad de visitar uno de esos lugares de Córdoba que cuando uno visita la ciudad con prisa, ya saben, aquel que baja a la estación del AVE, va a ver la mezquita y luego se va, se lo pierde. Es el Palacio de Viana, en la puerta de los patios y gracias al patrocinio de la Fundación Cajasur va a ser posible que ustedes acudan allí. Les recomendamos encarecidamente que lo aprovechen y que lo disfruten. Este acto institucional comienza con la intervención de la directora de Radio Córdoba, de la cadena SER en Córdoba, Isabel Sánchez-Cabeza. La gratitud está definida como el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Bueno, pues en esas estamos. Deseando corresponderles. Autoridades, rectores, equipo directivo de la cadena SER, ponentes, colaboradores de las actividades paralelas de tendillas, congresistas. Buenas tardes. En esta ocasión y por cuestiones de agenda del director general de la cadena SER, Daniel Gabela, quien ha tenido que marcharse de forma imprevista, me corresponde el honor de darles la bienvenida. Radio Córdoba, la SER en general, tiene la suerte de tener un gran equipo de profesionales, aunque de verdad yo creo y estamos convencidos que de lo que tenemos la suerte es de tenerlos a ustedes como oyentes. Que venidos de todas partes de la geografía española, hay algunos que vienen de muy lejos y llevan prácticamente todo el día viajando, son quienes de verdad están dando consistencia y sentido a este proyecto, a este encuentro del bienestar, sabiduría y conocimiento que cumple este año su quinta edición. Cinco años en los que hemos venido trabajando para conseguir que se estreche aún más el vínculo de esta emisora Radio Córdoba con la ciudad y la ciudadanía, abundando en el perfil de Córdoba como ciudad de conocimiento, reflexión, encuentro entre culturas. Una ciudad que con sus cuatro declaraciones de patrimonio de la humanidad nos brinda el escenario perfecto para proyectar los retos del presente y del futuro. Tomen este ofrecimiento como un punto de partida y de verdad siéntanse convocados a participar del diálogo en torno al desorden de este nuestro mundo. Disfruten de esta maravillosa ciudad, pasen por sus calles, disfruten de su gastronomía, de su comercio, de sus gentes. Gracias por acompañarnos un año más y gracias a las instituciones y empresas que hacen posible este encuentro. Buenas noches. Interviene ahora el vicepresidente de la Diputación, Esteban Morales. Buenas tardes, autoridades, rectores, teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, directora de la cadena SER, Amigas y amigos, permitidme que en primer lugar trasladen la felicitación a la cadena SER del presidente de la Diputación que tenía mucho interés en participar en esta inauguración, de colaborar con este Congreso que nos convoca de nuevo en Córdoba para tratar del bienestar, de la sabiduría, del conocimiento. Desde luego tenemos que felicitar a la cadena SER y a todos los que hacen posible que nos podamos reunir de nuevo en este teatro que sigue siendo testigo de este fantástico encuentro. Lo hacemos en Córdoba, en el centro de una provincia que reivindica el bienestar de sus habitantes, de una provincia que quiere mantener la calidad de vida, conservando las tradiciones, conservando la configuración geográfica, en definitiva su identidad. Y lo hacemos en un tiempo especial. Como dirían los chinos cuando desean un mal al prójimo, que vivas tiempos interesantes. Pues estamos viviendo tiempos interesantes. Por un lado estamos viviendo la cuarta revolución industrial, Industria 4.0, el Internet de las Cosas, 5G. Tenemos un récord de visitantes, de turistas que vienen a nuestra provincia, que vienen a nuestra capital, que quieren disfrutar de lo que a nosotros nos gusta, de lo que nosotros conservamos. Tenemos un récord de exportaciones. Hay muchísima gente que compra lo que producimos en esta tierra. Sin embargo, también tenemos unas cifras de paro, de pobreza inasumible. Hay muchas personas que huyen de la guerra o del hambre y que no son bien recibidas en este país. Tenemos un país que quiere salirse de la Unión Europea. Tenemos una comunidad autónoma que quiere salirse de España, dejar de pertenecer a España. Convendrán conmigo que en este tiempo el reloj que marca esta realidad no funciona bien. Por ello, desde la Diputación de Córdoba queremos plantear y ayudar y colaborar con este evento como un evento que nos va a trasladar ese bienestar para los habitantes de nuestra provincia. Una provincia en la que podemos disfrutar de territorio, desde cuya casa, abriendo las ventanas, podemos disfrutar de verdaderos documentales de National Geography en 3D sin estar suscritos a Netflix. Tenemos pueblos en los que su menú diario se estudia y se promueve en congresos sanitarios. Tenemos pueblos con tradiciones milenarias que terminan precisamente con abrazos de los participantes. Por eso, como representantes de la Diputación de Córdoba, queremos reivindicar precisamente ese trabajo que queremos mantener de proporcionar bienestar a la gente que vive en Córdoba, a la gente que vive en nuestra provincia. Y desde luego consideramos que este Congreso es una herramienta precisamente para mejorar nuestro conocimiento y nuestra sabiduría a través de las personas, de las ilustres personas que a partir de esta inauguración intervendrán en él. Quiero terminar con una breve reflexión como representante de la institución, como político, y es que nos debemos de detener, de mirar a nuestro alrededor con las gafas de ver lenta y comprender, por lo menos nosotros, los políticos, que tenemos una obligación, una misión, aquella que la Constitución de las Cortes de Cádiz, que se llama de 200 años, proclamaba en su artículo 13, el objeto del Gobierno, es la felicidad de la Nación. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo, al menos en ese objetivo, y estoy convencido que a lo largo de este Congreso del Bienestar habrá intervinientes que contribuirán a ponernos, a darnos la luz hacia ese objetivo que todos deseamos. Reitero la felicitación a Cadena Seri y ese impulso que hace por Córdoba a través de este Congreso. Muchas gracias. Interviene ahora el rector de la Universidad de Loyola, Andalucía, Gabriel Pérez Alcala. Muy buenas tardes, autoridades, rector, blanca, directora, querida Isabel. Señoras y señores, muy buenas tardes y muchísimas gracias, además, a todos ustedes por estar aquí. Quiero agradecer a la Cadena Seri el que haya organizado este quinto Congreso. Y lo quiero agradecer porque soy un firme convencido de que, de la misma forma que las personas, las acciones que realizamos reflejan el espíritu que tenemos y el pensamiento que ideamos en las ciudades, en la ciudadanía pasa exactamente igual. Cuando visito una ciudad, cuando la paseo, muchas veces me quedo mirando los edificios y la arquitectura y pienso qué pensamiento, qué espíritu tenía esta ciudad para haber hecho estas realidades, estas realizaciones. Cuando se visita Córdoba, los cordobeses nos sentimos muy orgullosos de la mezquita y de nuestra ciudad, de lo que fue nuestra ciudad. Y creo que debiéramos sentirnos legítimamente orgullosos del pensamiento que en aquel momento hubo en la ciudad, que hizo posible esa ciudad. Por eso quiero agradecer a la Cadena Seri el organizar estos congresos, porque con esto está al mismo tiempo generando un nuevo pensamiento a la ciudad de Córdoba que hará una Córdoba mejor, no solo hoy, sino para el futuro. Y ese futuro es aquel que queremos vivir los cordobeses y es el agradecimiento porque nos estáis dando un nuevo espíritu, un mayor pensamiento. Por tanto, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, por participar, por participar del pensamiento colectivo que se va a generar este fin de semana que hará una Córdoba muchísimo mejor para todos. Muchísimas gracias. Interviene ahora el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamanos. Querida Blanca, querida Isabel, querido Gabriel, querido Esteban, queridos amigos, queridas amigas. Unirme al agradecimiento a la Cadena Seri y permitirme que lo personalice en su directora en Córdoba, en Isabel, por darnos la oportunidad a todos, a todos ustedes y a todos nosotros, y a todas las instituciones que colaboramos y participamos en este congreso, puede participar en esta quinta edición. Una quinta edición que vuelve a ser un éxito. Creo que de los congresos de sabiduría y conocimiento, del Congreso del Bienestar de la Cadena Seri, es el que más éxito tiene de todas, en todas sus modalidades. Y eso, desde luego, aparte del entorno maravilloso que supone la ciudad de Córdoba, es también el excelente trabajo y la delicadeza y cuidado que pone la Cadena Seri en Córdoba, Isabel y todo su equipo, en cuidarlo, en mimarlo y hacer que más de 100 personas se hayan quedado con ganas de poder participar y que no hayan podido hacerlo. Creo que ya se ha comentado, estamos en tiempos de inmediatez, en tiempos de rapidez. Una inmediatez que nos aboca de una forma irremediable a caer en la información falsa, en la información manipulada, en la información tergiversada al interés de parte. Y eso está consiguiendo que tengamos una sociedad muy bien formada, pero donde esa información, la información veraz, la información con rigor, como hacen los medios establecidos, como hacen la SER y otros muchos medios, pues no llegue como debería llegar. Porque hoy, en el mundo del Twitter, de los Facebook, de los Facebook, del mundo de las cadenas de WhatsApp, pues evidentemente se está produciendo una adulteración de esa información. Y les voy a poner un ejemplo, un ejemplo de esa que se llama sabiduría. Los ingleses tienen un término que traducido al español sería la sabiduría convencional. Esa sabiduría que lo que esconde es una falsa verdad y que, a fuerza de repetirlo, a fuerza de titulares, a fuerza de tertulias, pues se va convirtiendo en un sentimiento de conocimiento, de una falsa sabiduría del pueblo. Recientemente salía en muchos medios de comunicación, que no hay ninguna, me van a permitir que haga, entre comillas, propaganda. A lo mejor alguno de ustedes puede pensar que también estoy haciendo algo de falsa noticia o que estoy intentando tergiversar, pero voy a ponerles datos. Hace poco, como les decía, salían noticias, salían titulares que se repiten con cierta frecuencia de que no hay ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo. Eso lo habrán leído, lo habrán podido ver, lo habrán podido escuchar. Pero luego nadie cuenta que España cuenta con que el 80% de las universidades españolas se encuentra entre el 5% de las mejores universidades del mundo, el 5% de las universidades que lideran, de las 20.000 universidades que hay en el mundo, el 5% primero, ahí está el 80% del sistema universitario español. Y ese sistema universitario español compite con el resto de universidades en unas condiciones que me van a permitir, creo que son bastante desfavorables. Les pongo un caso, un ejemplo claro, el nuestro, Universidad de Córdoba. Se encuentra en el rango de las 600 mejores universidades del mundo, dentro, como le digo, de una corte de 20.000. Nuestro presupuesto, en equiparación, y pasaría con cualquier otra universidad española, en comparación con una situación similar dentro del ranking y por tamaño, es de cinco veces menor. Es decir, la Universidad de Córdoba tiene un presupuesto de 150 millones y universidades similares que compiten por lo mismo tienen presupuesto de 750 millones de euros. Como ustedes podrán comprender, eso yo creo que lo que ponen de manifiesto es que tenemos un sistema eficaz, un sistema eficiente y un sistema que lidera en gran parte a la Unión Europea. Porque detrás del Reino Unido somos el país donde la proporción entre universidades por millón de habitantes es la mejor. Es la mejor no de Europa, es la mejor del mundo. Está el Reino Unido, con una universidad de calidad por cada millón de habitantes, y luego está España, con una universidad por cada millón 200.000 habitantes. Y detrás se encuentra Estados Unidos, Alemania y el resto de países. Con lo cual, no solamente tenemos un sistema eficaz y tenemos un sistema eficiente, sino que también tenemos un sistema equitativo. Y creo que esto nunca se lo han explicado, solamente le han dicho que no hay ninguna universidad española entre las mil primeras del mundo. A eso me refiero con esa soberanía, sabiduría convencional, con esa tergiversación de la verdad y muchísimas otras cosas. Por eso necesitamos reflexión, necesitamos que la ciudadanía sea capaz de analizar de una forma seria, con sentido crítico, sea capaz de analizar las noticias, sea capaz de analizar lo que sucede a su alrededor, porque de esa forma conseguiremos de verdad ese bienestar por el que todos trabajamos y desde luego esa complicidad entre todos por mejorar el mundo. Muchísimas gracias por asistir a este congreso, muchísimas gracias por venir a Córdoba y desde luego, Isabel, muchísimas gracias de corazón y de verdad por contar con la Universidad de Córdoba y por contar con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias al rector de la Universidad de Córdoba. Interviene ahora la presidenta del IMAE, teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrente. Yo al lado de estos profesionales tengo que coger una chulita. Voy a pedirles un favor. Dijen a un lado su día a día y sus preocupaciones personales y profesionales y cierren en un momento sus ojos. ¿Qué les produce emoción? ¿Qué les hace que se les ponga la carne de gallina? Si pasean por nuestra tierra, por nuestras calles cordobesas, si degustan un buen vino, un buen caldo o un excelente producto cordobés, les aseguro que sabrán al instante lo que es saber y conocer. Hoy, un año más, estamos aquí en un fantástico enclave, su casa. Y como no podría ser, de otra forma, gracias a la iniciativa de una gran familia, Radio Córdoba, Cadena Ser, que año tras año desfallece por aportar a nuestra tierra lo mejor. Gracias, Isabel. Gracias, José Antonio, María Eugenia, Marta, todo el equipo que formáis. Vuestra profesionalidad y no poco cañero ejercicio de vuestro trabajo hace que siempre, siempre Córdoba crezca. Arrancamos una quinta edición y las que vendrán. Desde Córdoba, desde vuestro ayuntamiento, apostemos y hagamos una Córdoba que siga, que aúne saber, cultura y emoción. Muchas gracias y bienvenidos. Pues muchísimas gracias a todos. Solo reiterarles que el equipo de organización del encuentro está a su entera disposición para hacerle más cómoda la estancia, preguntarnos cualquier cosa si lo necesitáis. A continuación van a comenzar las ponencias. Hoy, con un recuerdo especial para Alfredo Pérez Rubalcaba, que hace un año justo estaba aquí inaugurando la anterior edición de este congreso. Ahora, el director del encuentro, Teodoro León Gros, el periodista y profesor de la Universidad Teodoro León Gros, va a encargarse de moderar una conversación que se producirá en estos mismos momentos, dentro de unos segundos, y que lleva el título Tranquilidad es la revolución. Van a intervenir la filósofa Amelia Valcárcel y los periodistas Magda Bandera, Ramón Lobo y Miguel Ángel Aguilar. A disfrutar del congreso. Gracias y buenas noches. Gracias.